Y este es Cardoso, y acá se viene Iarra y Tevez pica habilitar, o que sí, 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 que gol. Gol. De boca, sí, de boca, de boca, de boca. Y de carritos Tevez otra vez, para que nos llamen, ¿no? Tevez, Tevez pobre, boca, boca. Tres, Lanús, cero. Es cierto que Lanús tiene distracciones, que no marca bien, pero esto es una genialidad. Perfectamente habilitado aquí, te ves. El amago va a flores a medias y después se hace del espacio para rematar. Después podríamos analizar en qué lugar estaba Yarley. En el primer pase, te ves estabilitado y hace una maniobra genial. El delantero de Boca para definir y marcar el tercer tanto del partido. El tercero de Boca que tiene una contundencia del 100%.